Este viernes 22 de marzo a las 17 horas, el cronista de Tlaxco, Gilberto García Hernández, presentará el libro 12 comunidades de Tlaxco en el Museo de la Memoria. Participarán los investigadores e historiadores Armando Díaz de la Mora y Nazario Sánchez. Esta edición es la primera de tres tomos sobre las 38 comunidades que integran el polo mágico. Básicamente nos hemos enfocado más como que en su historia, de las comunidades, de dónde salen, qué problemas tienen, cómo mandan solicitudes al gobierno. Está centrado en las comunidades, de su gente tocamos muy poco. No obstante, si describimos algunos capítulos acerca de sus templos, de personajes ilustres, cabe resaltar que los capítulos son atípicos, todos tienen cosas más y cosas menos. Las y los asistentes podrán compartir con el autor y los presentadores la historia de los ejidos, haciendas y comunidades de esta demarcación. Encontramos datos muy interesantes, hemos encontrado casi todas las fechas de fundación de los ejidos, de las comunidades, las actas de cabida donde se reconocen como comunidades y también hemos encontrado que la mayoría desciende de haciendas, entonces damos una introducción en cada capítulo de estas haciendas que después van a ceder sus tierras para la fundación de las comunidades. Recuerde, la cita es el próximo viernes a las 17 horas en el Museo de la Memoria. La entrada es libre. Para Corazis Noticias, Edith López.